La Secretaría Nacional del Migrante durante la mañana de este miércoles firmó varios convenios con las universidades de la región austral para lograr un mayor apoyo a los migrantes y sus familias. Con la firma de estos convenios las universidades brindarán apoyo a toda la población en estado de movilidad y a sus familias en aspectos legales, psicológicos, comunicacionales e investigativos. Esta micro red tiene que ser expandida a todas las universidades que tengan la voluntad de este acompañamiento, de este involucramiento en el hecho migratorio. Además trabajarán con la Secretaría Nacional del Migrante en la implementación de un sistema de prácticas de formación profesional en áreas similares con énfasis en el tema legal y asesoramiento. Como universidades estamos muy gratos de poder participar en este proceso, de poder apoyar la iniciativa de Lorena y de su equipo. Creo que va a ser una experiencia muy interesante. De esta forma anuncian trabajar con los migrantes en el exterior y sus familias que permanecen en el Ecuador. Hernán Samaniego, Televisión Teleram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!